Ruedes, Tupamaro y todas las organizaciones que conforman la alianza perfecta. Nicolás tenía dos caminos, el camino de pactar con la burguesía, y Diosdado lo sabe que desde el primer día comenzó Nicolás, vamos a hablar, Nicolás, danos los dólares, Nicolás, libera los precios, Nicolás, quítale la tierra a los campesinos y devuélvanos a los terratenientes, y vamos a trabajar juntos. Nicolás tenía ese camino, pero no, Nicolás escogió el camino de la lealtad a Chávez, al pueblo, a la revolución. Y nosotros con él, el pueblo chavista, con Nicolás, en el camino de la lealtad. Y por eso nos están haciendo pagar, los que nos están haciendo pagar con la guerra económica, con la agresión internacional.